¡Mira, mira! ¡Hay dos! ¡Mira allí! ¡Ahí hay dos! ¡Mira qué güero! ¡Está hablando como si tiene que ver cosas en días, tío! ¡No está claro! ¡Mira, mira, mira! ¡Hay un güero que está acentando! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Oye, están llegando con un bebé. ¡Joder! ¿Cuándo llegan estas cosas? No, no! ¡Por qué no puedo sentir nada! ¡Qué coño! Oye, que nada malo a la derecha que se ha caído la rucha que ha volado. un bebé que fuerte si, si!!! si, si!!! es que vuelan ostias mira pero que coño voy, voy, voy Se nota que está subiendo con tu voz. Qué pena, no vas a poder visitar el video. Voy a dejar todo esto y voy a irme en plan. Voy a irme en función. Voy a irme en función. ¡Por la compañía! ¿Qué está pasando aquí, tío? Es que no vamos a poder hacer absolutamente nada. Espera, espera. ¿Listo? ¿Listo? Sí, sí. ¡Corre, corre, corre! ¡Está salido! ¡Mira, mira cómo vuelen! ¡Muy brá! ¡Ostias! Oye, había que lanzarle una bomba de 500 kilos, eso es todo, ¿sabes? ¡Muy brá, corre! ¡Muy brá! Gracias.